Un grupo armado que viajaba en moto, autos y camionetas atacó a un grupo de seis jóvenes que se encontraban reunidos en la colonia Tetlán Río Verde en Guadalajara. Los hechos en mención ocurrieron en el cruce de las calles Hacienda Ciénaga de Mata y Hacienda de la R, donde seis jovencitos dialogaban a las afueras de sus domicilios.